Como bien sabemos, el riñón es un órgano vital, fundamental, que realiza varios procesos como formar la orina y eliminar esas sustancias tóxicas que se acumulan en nuestro organismo. También mantener el agua dentro del organismo, también tiene funciones endócrinas. Entonces, por lo tanto, debemos cuidar esa salud renal. Las principales pautas que tenemos que tener en cuenta son realizar cuatro comidas en el día, que sea saludable. ¿Y qué quiere decir la palabra saludable? Agregar alimentos naturales en base a vegetales, frutas. Evitar el aporte de alimentos con alto contenido en grasas, evitar frituras, evitar la sal. Y cuando yo digo evitar la sal, no solo el agregado de sal para dar sabor a mis comidas, sino que hay muchos alimentos que tienen adicionado el sodio como conservante o aditivo. Disminuir el aporte de proteínas provenientes de los alimentos. ¿Por qué? Porque ante una falla renal, el riñón le cuesta realizar ese filtrado, por así decirlo, y eliminar esas sustancias de desecho. No están restringidos, sino que hay que disminuir el aporte. Por eso es fundamental acudir al nutricionista para que el nutricionista le adecue la alimentación según las necesidades que tenga ese paciente. ¿Por qué? Porque ante una falla renal nosotros tenemos distintos estadios. Y va a depender de eso. También es muy importante el aporte de agua. Es re importante. El agua es un nutriente también vital y fundamental.